Se está haciendo un trabajo de investigación, qué bueno que das a conocer esta denuncia. Vamos a pedirle a Rocío Nale que profundice. Parte de las diferencias que tenemos con las empresas estadounidenses, no con todas, es porque también hay acusaciones de contrabando de combustible y se les cerraron, de contrabando de diésel, de gasolina y no tengo información sobre gas, pero lo estamos viendo. Y no hay protección para nadie, para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos. Si se protege a corruptos, no avanzamos. Y eso se sabe bien y no tenemos ahora elementos.